Tango, cierra, el dedo pero en esa mañana no te vas, aquí estamos jugando, si ya los dos caímos, aquí no hay vuelta atrás. Nadie lo hace como tú lo sabes hacer, ese cuerpito no es mío pero yo le soy fiel, si tú no quieres salir yo no quiero beber, pero cuando te dejan pregunto de volver, nadie lo hace como tú lo sabes hacer, ese cuerpito no es mío pero yo le soy fiel, si tú no quieres salir yo no quiero beber, pero cuando te dejan pregunto de volver, nadie lo hace como se siente, como se siente, me pide en un anillo que me doy un pente, contigo nadie gana por lo que comente, hoy en noche es el sexo y yo me cojente. El invento ha rebotado, tú me tienes encabezado, siempre con ganes de arte no importa cuánto te he dado, a ti nadie te deja, tú todo lo has dejado, de la cama te cogen a bailarte como la o tú, recuerdo me persigue, porque como tu bebé hoy se consigue, tú te portas mal pa' que yo te castigue, te digo la presión que me dice, me sigue. Ese cuerpito no es mío pero yo le soy fiel, si tú no quieres salir yo no quiero beber, pero cuando te de hambre no podemos volver, no me olvido de como te hacías mía, no me olvido de como tú tenías, pensando en tu piel, una y otra vez, pendiente en mi cama, sería un placer, ven y sin miedo dale pégate, mátame, rózame, a mi me matas cuando me dices bebé, tu botón la tienes dale enciéndete, sin decirme nada mami tócate, siempre me llega, todo se pega pero llama doble un porque conmigo es que la espera, tu solo pide y te llega la entrega, o que mañana nos vamos a la pega. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Vete en el buen río, en todo el frente, contigo nadie gana por lo que comprender, hoy en noche de sexo le pongo a meter, de tiempo volando, lleva, prende en los pelos y en las manos, ¡Llizos! Aquí estamos jugando, si ya los dos caemos, aquí no hay vuelta atrás, Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío, pero yo le soy querido Si tú no quieres salir, yo no quiero beber Pero cuando te de hambre no podemos ver Yo quiero saber dónde están las mujeres latinas en la tacha de la noche ¿Qué se siente estar aquí? ¿Dónde está la dominicana esta noche, la dominicana? ¡Fluen, fluen! Yo quiero hacerle una pregunta a toda la gente linda, a mis latinos